Hoy, Itagüí es un municipio modelo en innovación y calidad educativa del país, gracias a la implementación y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través del Plan Digital TESO y a una inversión de más de 330 mil millones de pesos dirigidos a la educación, lo que ha permitido la construcción de 7 megacolegios, la remodelación de todas las instituciones educativas, así como la entrega de más de 20 mil computadores y cerca de 37 mil kits escolares cada año. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió!